Hola, soy Nathalie Villarreal y vamos a jugar ¿Qué hay en la caja? Presentado por H.E.B. Ya, quítate, me da risa. Crema de cacahuate. Le tengo que meter la mano. Crema de almendra, mermelada. No lo puedo probar así. Mermelada no era. Mayonesa. Ya lo sentí. Se toma. No puedo. Chocolatito, ¿no? Eh, yogurt o algo así. ¿Sí? O algo así. Qué ****. Eh. Carne, carnita. Sí, deshebrada. La estoy deshebrando. Pollo. Pollo. Sabes comida, ¿no? Es así como del mar. Atún. Como hierbitas. Cilantro. Qué crack. Me pasé. Me pasé. Sí, me pasé. Jicama. Coco. ¿Ya? Bien. Vámonos. A bañar. El cierre va. Espero que les haya gustado la dinámica y espero a mi rival. Espero que les haya gustado la dinámica y espero a mi rival. Como uno sabe. Muy bien.